Hola, hola mis amores, por aquí Madrina Oshun deseándoles una feliz noche y pasando a dejarles el mensajito del día de hoy para el signo de Pixies les voy a estar explicando la dinámica para que no se me pierdan ahorita yo le estoy haciendo mensajitos todos los días, a todos los signos un día va a ir contigo, otro día no va a ir contigo la mayoría de las veces es para las personitas que tienen más problemas, ok? pues nada Pixies, los videos completos los está subiendo Madrina Daisy si no se me asusten, no se ha ido para ningún lugar ni yo les he robado el canal, ni todas esas barbaridades que ustedes ponen porque son personas nuevas que entran y hablan idioteses pero nada, les explico, el canal es de las dos y yo voy a estar haciendo mensajitos y veía los videos completos porque yo no tengo tiempo, dime mi amor y por aquí anda mi bebecito y pues nada, vamos con Pixies Pixies, este consejo es para ti mira Pixies, hay algo que tú estás pensando que es muy poco probable que se te dé ok? dice en un futuro cercano tú vas a estar teniendo respuestas sobre esto que te estoy diciendo hoy tú tienes que elegir una nueva dirección porque en la dirección que estás no está el éxito, ok? dice las ocasiones van a ser favorables pero no en este momento va a pasar un poquito de tiempo vuelve a pensar las cosas no partas por la primera ok? porque no te van a salir las cosas como tú piensas así que toma tiempo y vuelve a pensar para que tomes la decisión correcta gracias por ver el video gracias por ver el video